Rescate de Titán, el sumergible desaparecido en la expedición del Titanic. En este video compartimos esta información correspondiente al rescate del sumergible Titán desaparecido en el Océano Atlántico. Las Guardias Costeras de Estados Unidos y Canadá continúan la búsqueda del submarino turístico que se perdió el domingo en aguas profundas del Océano Atlántico cuando exploraba los restos del Titanic con cinco personas a bordo. El pequeño submarino llamado Titán, perdió en contacto con el Polar Prince su madre nodriza en la superficie es una hora y 45 minutos después de comenzar su descenso previsto de dos horas de trayecto hasta el lecho marino donde reposan los restos del Transatlantis Titanic. El inicio de la expedición comenzó en el puerto de Estijones, Newfoundland, Canadá, para luego navegar 740 kilómetros al sur hasta el lugar donde se encuentran los restos del Titanic. La tripulación la conforman cinco personas. El tiempo es un enemigo letal en contra de la tripulación, según la Guardia Costera los tanques de oxígeno tienen un tiempo estimado de 40 horas de oxígeno, lo que indica que los grupos de rescate tendrían tiempo hasta el día viernes para lograr la misión de rescate siempre y cuando se localicen la nave, pero aún así no es fácil de lograrlo por la enorme profundidad en la que se encuentran con una presión atmosférica 400 veces superior a la de la superficie. Según Océangate Titanic es un semergible de fibra de carbono y titanio, que pesas alrededor de 10.400 kilogramos. Según altas fuentes este sumergible tiene total autonomía para ascender y descender, sin embargo la escotilla de la nave sumergible se cierra y abre desde el exterior con 17 pernos por lo que no hay otra salida y dificulta aún más un posible autorescate de la tripulación. Océangate Expeditions, con sede en Everett, Washington, fue fundada en 2009 por el ingeniero aeroespacial Stachten-Russ, que también está a bordo del submarino, según una fuente con conocimiento del plan de la misión. La Guardia Costera dice que la operación para encontrar el submarino todavía es 100% una misión de búsqueda y rescate, la Guardia Costera y otras agencias que colaboran en la búsqueda del submarino desaparecido todavía están realizando una misión de búsqueda y rescate, incluso cuando el oxígeno disminuye a bordo del barco. Esta es una misión de búsqueda y rescate, al 100%. Estamos justo en medio de una operación de búsqueda y rescate y continuaremos poniendo todos los activos disponibles que tenemos en los esfuerzos por encontrar al Titán y a sus ocupantes, dijo el capitán Jami Frédéric, coordinador de respuesta del primer distrito de la Guardia Costera durante una conferencia de prensa este miércoles. Embarcación con sistema para detectar objetos en el lecho marino se une a la búsqueda, dice la Guardia Costera. Capta nuevos ruidos en la zona de la desaparición. La Guardia Costera de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que un avión canadiense que patrullaba en el Atlántico ha captado nuevos ruidos submarinos durante las operaciones para tratar de localizar el submarino Titán, la Guardia Costera desconoce el origen de los ruidos. La Guardia Costera de Estados Unidos ha admitido que por el momento, no se conoce el origen del ruido detectado durante las operaciones para tratar de localizar el sumergible Titán en aguas del Atlántico, aunque ha afirmado que al menos ahora estas posibles señales son, un objetivo, a perseguir en la carrera contrarreloj para tratar de localizar y rescatar con vida a las cinco personas que desaparecieron en una expedición a los restos del Titanic. Debemos seguir optimistas. Tenemos que permanecer optimistas y esperanzados cuando estamos en un caso de búsqueda y rescate, dijo Jamie Frederick, estamos en medio de un caso de búsqueda y rescate. A veces no encontramos lo que buscamos y hay que considerar cuidadosamente todos los factores. Gracias. 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 Gracias.